Todos dentro del partidor. Se da la partida de la sexta del programa Mil Metro La Distancia. Inmediatamente, Affleck por dentro busca la punta. Por fuera se ubica en el segundo puesto Mike Way, en el tercer puesto Divino Sol. Cuarta se aprecia a Juniqua, a continuación Gena. Más atrás ha comenzado a ganar terreno Sanchiner. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Affleck en la punta. En el segundo lugar Mike Way, en el tercer puesto Divino Sol. En el cuarto lugar Sanchiner, en el quinto puesto por dentro Gena. A su costado lo hace Rita La Zambita. Llegaron al poste de los últimos 200 con Mike Way dominando. Affleck ha quedado en el segundo lugar, en el tercer puesto Divino Sol. Faltan 120, Mike Way se va disparando. Ha sacado dos, tres cuerpos Affleck en el segundo lugar. Mike Way primero, segundo Affleck y en la meta. Tercero Divino Sol, cuarto Sanchiner, quinta Gena. Luego finaliza Colorín Colorado. Más atrás Juniqua. A continuación remata Novecento. Gana la sexta carrera del programa. El número 11 Mike Way con Carlos Ludeña. Gana la sexta carrera del programa. Gracias.